Desde su fundación en el año 1968, la Universidad Autónoma de Madrid ha tenido una clara vocación investigadora. Y dentro de la investigación, el área de las biociencias ha sido una de las más fructíferas, gracias a una política de atraer a los mejores talentos. Captar a profesores que tuvieran una capacidad investigadora alta ya reconocida, que fueron formando escuelas de grupos de investigación, a discípulos diversos de grandes científicos que se habían formado en Estados Unidos y en grandes centros de excelencia europea, y que generaron un entorno investigador en la autónoma con respecto al estudio de la ciencia de la vida muy importante. Entre los investigadores que vinieron a impulsar toda la enseñanza relacionada con las ciencias de la vida, había muchas personas de prestigio, entre las que se encontraban Alberto Solz, o Severo Ochoa, impulsor del Centro de Biología Molecular, que fue el primer centro mixto, UAM-CESIC. Permitía que la potencia investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se aunara a la capacidad docente, tuviera contacto muy cercano con alumnos, alumnos brillantes que pudieran luego seguir la carrera investigadora y además podía permitir a los investigadores transferir sus conocimientos a los estudiantes. De los cinco centros mixtos, UAM-CESIC del campus, hay dos centrados en la investigación asociada a las biociencias, el CBM y el Instituto de Investigaciones Biomédicas, a los que se podría añadir el Centro de Investigación en Alimentos. También juegan un papel muy importante en este contexto las facultades de Ciencias y Medicina. Estos departamentos no solo imparten docencias en investigación, digamos, habitual, sino una investigación novedosa o avanzada, por ejemplo, de terapia celular, biotecnología, neurociencias, etc. La inquietud investigadora dentro de este campo se traslada a los estudiantes que inician su camino en la autónoma. La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid es una facultad profundamente investigadora y de alguna manera esa vocación investigadora se le transmite a todos nuestros estudiantes desde el momento que ponen un pie en este centro. Tanto desde el campo de la biología, como desde el campo de la química, como desde el campo de la ingeniería química, como desde el campo de las matemáticas, de la física, de los grandes campos de ciencias, en todos ellos se trabaja de una investigación relacionada con las biociencias. Esta vocación por la investigación genera sus frutos con altas tasas de transferencia del conocimiento a la sociedad. Mucha investigación práctica genera muchas patentes al año, genera también muchas relaciones con empresas. Tenemos ahora mismo 200 contratos con diferentes empresas en el país y aporta también una preparación de gente que, desde luego, irá a las empresas españolas a trabajar. Parte del conocimiento se desarrolla a través de spin-offs o empresas de nueva creación que encuentran en el Parque Científico un lugar para arrancar su proyecto. Generar estructuras que ponen en contacto el mundo académico, el mundo donde se genera el conocimiento, con el mundo social de la demanda de ese conocimiento, de las aplicaciones de ese conocimiento, es una de las labores que intentamos desarrollar desde el Parque Científico de Madrid. La Asociación entre la Autónoma y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha servido para consolidar una alianza que favorece el fomento de la investigación a la comunidad universitaria. 40 investigadores de este centro dan clases en los másters de la UAM y, por lo tanto, son muy importantes en la formación, en la docencia de alumnos de tercer grado. No cabe duda que el mundo de la investigación sigue ofreciendo unas grandes oportunidades a los estudiantes que están realmente motivados en hacer una carrera investigadora. Pero lo más importante de esta alianza o ANCESIC es que se han sentado las bases para mejorar la competitividad y reputación internacional de la Universidad Autónoma.